No hace falta ser una inteligencia artificial para saber que los días 25 y 26 de abril en Málaga van a ser únicos. Ven a EFPA Congress 2024 y descubre todo lo que hay que saber sobre el asesoramiento financiero 3.0 de la mano de distinguidos ponentes. Dos jornadas cargadas de apasionantes mesas redondas y talleres sobre el uso de la inteligencia artificial en el asesoramiento financiero, la sostenibilidad financiera o las tendencias en una coyuntura de conflicto. Descubre nuevas herramientas, como usar los chatbots o qué son los productos alternativos, entre otros muchos temas de actualidad en los que los ponentes más preparados compartirán con los asistentes en un entorno único. Todo conducido por unos presentadores y actuaciones muy especiales. No te pierdas EFPA Congress 2024 en Málaga los días 25 y 26 de abril, donde grandes expertos del sector te contarán todo lo que necesitas saber sobre el uso de la inteligencia artificial en las finanzas. Málaga los días 25 y 26 de abril,